La selección de Chile continúa con su preparación de cara a la gran final de la Copa América Centenario 2016 contra Argentina y lo hace con dos buenas noticias, pues ya están disponibles Marcelo Díaz y Arturo Vidal. Ambos elementos podrán estar a disposición del técnico hispano argentino Juan Antonio Pizzi para afrontar al albiceleste este domingo en punto de las 19 horas tiempo del centro de México. Arturo Vidal ya cumplió con su juego de suspensión ante Colombia por acumulación de tarjetas amarillas y ahora estará en el once inicial en Nueva Jersey con la ilusión de aportar para lograr el bicampeonato de la Copa América. Por su parte, Marcelo Díaz se encuentra bien físicamente después de que una molestia muscular lo marginó del choque ante los cafetaleros. Contra Argentina, Vidal jugará por Pablo Hernández y Marcelo Díaz por Francisco Silva con relación al choque frente a los colombianos. La única duda de Pizzi radica en utilizar desde el arranque a Edson Puch o a Josefo en salida, los dos jugadores de gran actuación en los duelos ante México y Colombia de forma respectiva. Notimex.